Ya estamos conectándonos con José Daniel Ferrer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, estamos en Facebook Live un poquito tarde, porque es que José Daniel tiene tantas entrevistas telefónicas, pero ya estamos conectados. No se me desesperen. José Daniel Ferrer, el director de la Unión Patriótica Cubana, un PACU, ustedes saben que estuvo injustamente encarcelado por seis meses, ha perdido casi 60 libras, y su esposa nos mantenía informados noche tras noche que no la dejaban pasar, que lo torturaban, que lo golpeaban, pero ya finalmente lo tenemos en la casa y libre junto a su bellísima y amada esposa Nelva Ortega Tamayo y sus niños. ¿Cómo estás, Nelva? Cuéntame. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias a todos aquellos que están esperando de temprano. Ay, Dios mío. Sí, porque te quiero en vivo, aquí estás, en el video, aquí estás, ok. Aquí estamos, perfectamente. A ver, continúa, José Daniel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Discúlpame. No importa, no importa. Discúlpame, estaba ahora tomando agua. Discúlpame por la demora, que se presentó una situación ahí que tuve que atender. No importa, no importa, cuéntame. Yo me siento, yo me siento muy bien y mucho mejor estando contigo en tu programa. Te queremos muchísimo, siempre te hemos querido mucho por acá, así que abrazo fraterno para ti y para quienes siguen tu programa. No, a ti que te... Físicamente, físicamente estoy bastante deteriorado, pero espiritualmente más fuerte que nunca. ¿Cuántas libras perdiste, José Daniel? Más de 50. Entré a la prisión con 97 kilogramos de peso y salí con 72 kilogramos de peso. Es decir, 25 kilogramos perdido. Ahora tú primero es tu... Sigue, sigue, continúa. Sí, y además de la pérdida de peso, las condiciones en que me encontraba, que no solamente facilitaban esa pérdida de peso, sino también un consumo excesivo de las modestas energías que iban quedándome y un desgaste físico enorme diariamente, las tensiones, el estrés, la utilidad, la violencia, la agresividad, las humillaciones, todo eso, el aislamiento extremo, todo eso, si lo menciona, cada detalle, por un lado, puede parecer cosa insignificante, pero cuando lo une, afecta bastante la salud y afecta bastante la cuestión física. Pero lo espiritual, si de verdad sabes mantenerte firme, termina fortalecido. Tú entraste al principio en huelga de hambre y obviamente también tenías miedo de ingerir comida que, como sabemos, ese régimen asesino ha matado a gente como, bueno, como Laura Poyán, como, bueno, como Payá, como todos. Al principio fue impuesta, pero finalmente después depusiste la huelga y ¿qué te daban de comer? Bueno, mira, yo no sé si llegaron a hacerlo de la bandeja, ¿no? Yo te propongo, te voy a explicar ahora, pero te propongo que luego hagamos algo. Yo voy a montar una bandeja de aluminio como la que hay en las prisiones. ¿Qué cosa recibe el preso diariamente? Estamos hablando de unos pocos gramos de arroz de mala calidad, mal elaborado, con una higiene pésima, un color extraño, oscuro, gris, generalmente. Varían, hay tres o cuatro variaciones en cuanto a los siguientes platos. Puede ser dos cucharadas de una pasta de harina con un agua de pescado de río, de pésimo sabor, claridad, chenca, cualquiera de esos peces. O puede ser un picadillo hecho con los intestinos del ganado vacuno. Los dirigentes se comen la carne de red, el pueblo recibe picadillo de soya o cualquier otro picadillo mezclado, y los presos reciben los cartílagos, los músculos, los tendones, trispas, intestinos de la red. Esto muchas veces en estado de descomposición. El mejor día es cuando le dan huevo, el día que le dan huevo, uno o dos huevos el día que el preso se pone de suerte. Todo esto en conjunto, cuando lo unen, un agua, un agua, un agua turbia, un agua que es semi-transparente, que dicen que es una soma, es un dedito, tres o cuatro cucharadas en una bandera aquella, no sabe a nada, solo tiene sal y a veces un pedacito, dos pedacitos de ese mismo picadillo de que estoy hablando, o de una mortadela en base a harina y a muy poca carne. Es decir, cosas muy limitadas, una dieta muy por debajo de las calorías que necesiten y de las proteínas que necesiten el organismo humano y de pésima calidad, de pésima elaboración y de pésima calidad. Los presos en Cuba no fallecen por desnutrición constantemente porque la familia es quien los mantiene con la llamada java que le llevan a la prisión, que se la restriñen, que también está lleno el proceso de arbitrariedades, pero gracias a eso los presos sobreviven. ¿Qué pasa? La familia cubana, en medio del hambre y la miseria en que vive el pueblo general, está metida en la siguiente disyuntiva. El esposo cae preso por malversación. Esto es porque le robó al Estado ladrón. Y el Estado ladrón condenó a ese esclavo ladrón con 8, 10, 12, 15 años de prisión por malversación. Ahora está en prisión. La mujer tiene que seguir inventando, tiene que seguir violando normas, leyes para poder alimentar al niño, al hijo, a los hijos y llevarle la java al marido. Muchas se prostituyen, muchas se buscan a un extranjero. Y el marido hasta lo asimila, lo acepta, porque se muere de hambre ella, se muere de hambre la familia y se muere de hambre él en prisión, si no tiene algunos alimentos, si no tiene la debida java. Otras salen a pasar con una identidad tremenda, tremendo trabajo en la calle, vendiendo abones, vendiendo cloro, vendiendo cualquier producto que le dé 10 o 12 pesos para poderle comprar alguna cajita de cigarro, un poco de azúcar y pan, tostar el pan y llevarle pan tostado y azúcar a la prisión para que complemente la pésima dieta que recibe el preso, que vive hacinado, que vive con pésimos hielos, que vive con enfermedades, que vive en la prisión de Aguador. En esta ocasión la rata está bastante controlada. La vez anterior pululaban. Y todas las prisiones de mayor o menos bebidas están llenas de ratas, de paracha, agujadores y tienen muchas cucarachas, mosquitos, todo tipo de insectos, insectos que transmiten enfermedades, etc. Es decir, el preso vive en condiciones verdaderamente, verdaderamente infrahumanas, condiciones completamente críticas. ¿Pero contigo? El preso político lo sufre doblemente porque los carceleros se ensañan contra él. El carcelero se hace el que no ve e incluso el carcelero es corrupto. Y si el preso común le paga, la familia del preso común le compra, pues le facilita la cosa, le ayuda en cierta manera. Pero con el preso político, primero el preso político por una cuestión de honra de principio, no va a comprar al carcelero. Segundo, aunque lo intente, no puede porque el carcelero tiene miedo a hacerle cualquier favor al preso político o disminuirle el rigor porque sabe que la seguridad del Estado está vigilante y que si ve que tiene una actitud benévola, medio que humana con el preso político, entonces cae de gracia. José Daniel, ponte el teléfono un poquito más lejos para que se te pueda ver el rostro. Ahí vemos a tu bellísima esposa, Nelva Ortega Tamayo, y al precioso bebé. ¡Ay, ahí estás mejor! Ahora, hubo un tiempo, obviamente, tú rehusabas como preso de conciencia utilizar el uniforme y ellos obviamente alegaban que tú te autoagredías. ¿Tú me puedes explicar un poquito lo que sucedía de verdad? Y aquella famosa carta que finalmente terminó siendo tuya. Cuéntame todo aquello. Sí, mira, esto de la historia de la autoagresión, autoagrelación, es totalmente falsa. De hecho, hoy en Twitter, o anoche puse en Twitter que felicitaba al ICRD porque parece que ya estaban tan dientros en los efectos especiales que podían competir o hacer lo mejor que Hollywood. Porque había gente que dice ser inteligente, que tenían dudas si era yo o no era yo el que te estaba golpeando. Eso es totalmente falsa. Me golpearon en muchas ocasiones y me han golpeado en muchísimas ocasiones. Me arrastraron, me encadenaron, me llevaron a un patio con hormigas, me encadenaron, me dejaron bajo el sol durante más de una hora, casi dos horas en una ocasión, con la violencia me ponían el uniforme este de preso común. Me llevaron tres días a un destacamento para que delincuentes comunes, uno nombrado, fue el agresivo, el más agresivo, nombrado Rafael Frometa, está por asesinarme. Me amenazase, me enseñase una cuchilla con que él se cortaba y mataba a los que no hacían su voluntad allí. Todo este tipo de cosas lo usaron y lo emplearon, sabiendo que no le iba al resultado, pero era parte del plan para tratar de quebrar mi voluntad y de obligarme a irme de Cuba o renunciar a mi modesta contribución a favor de la libertad y de la democracia. Así te decían, te decían, si rechazas y desistes, como te han dicho ahora también, si desistes la lucha contra la revolucionaria, entonces te dejamos libre y te dejamos salir. Y ahora también te han amenazado que si continúas, y obviamente desde que saliste lo único que has hecho es continuar la contra la revolución y por eso mi admiración y mi felicitación, que te metían en la cárcel otra vez. Exactamente, exactamente. El régimen, disculpame, el régimen es muy, muy atuto y cruel, criminal. Ahora, dime una cosa, aquella carta, ¿cómo la pudiste escribir? Y en algún momento se dudó que era tu carta, pero finalmente sí era tuya. Mira, los tres días esos que me llevaron a un destacamento, de seis meses y dos días, en seis meses y dos días, estuve tres días y medio en un destacamento con 51 presos comunes. En ese momento, aunque habían amenazado a los presos comunes que el que se acercase a mí iba a perder visitas, iba a perder visitas matrimoniales y que iba a perder todo posible beneficio, a pesar de eso siempre hubo presos comunes que se acercaron con mucho cuidado en la noche cuando pasaban para el baño y se ofrecieron para sacar cualquier escrito que yo hiciese. No tenía el pehuelo, no tenía el pehuelo, no tenía lápiz, no tenía con qué escribir. Fica de hambre y de sed en ese momento, tirado en el piso, con dolores por todo el cuerpo. No veía lo que escribía. Y en el baño hice esas líneas corriendo para evitar que los guardias se diesen cuenta, se lo dio a un preso común. Y ese preso común, a través de su mujer, logró sacarla de la función. Pero eso fue tan rápido que yo, con mi problema de la visión, que no puedo leer, ni ver, ni escribir sin el pehuelo, no viese ni siquiera sin ileta. Lo que estaba haciendo podría ser elegible, se podía entender luego. Entonces, tampoco tenía seguridad de que ese escrito llegase a ningún lado, porque el preso podía engañarme, podía entregárselo a los militares, yo no los conocía, podía hacer que se los quitasen, podía hacer que la familia no viniese aquí a la casa a entregarlo. Todo eso estaba de por medio. Además, en esa condición, en que te digo, estaba con unos dolores en los riñones tremendos y tirado en el piso, después de varios días sin comer y sin tomar agua. ¿Qué fue lo peor, José Daniel? En todos esos seis meses, sin poder ver la luz del sol, cada vez que tu esposa intentaba verte, era un problema, la mayoría de las veces no podía verte, cuando te veía, era con mucho problema. ¿Cómo fue el que tu niña pasara sus 15 años, que lo que ella quería era su papá? Y le preguntaba a Nelva, y él le decía, ¿qué tú quieres a mi papá? De todos esos seis meses, ¿qué fue lo peor? Y si en algún momento, yo sé que no dudaste, pero si en algún momento algo te hizo decir, quizás debo dejar esto para poder ver a mi familia. Bueno, la separación de la familia siempre es lo más doloroso. Tengo seis niños y tres de esos niños son pequeños. Este es el más pequeño. ¡Qué lindo, Daniel! ¡Ay, qué lindo! ¡Hello! ¿Qué edad tiene? Tengo una niña que va a cumplir tres años. Tengo una niña de cinco años, la de 15 años, uno de 17 y Marta Beatriz, que está en Estados Unidos con los tíos, y la madre que tiene 21 años. ¡Wow! Y, bueno, 22 años, para ser preciso. El no poder ver a mis hijos, sobre todo a los más pequeños, a los más pequeños, que uno trata de darle el calor, de ayudar, de atenderles, eso es bastante duro. Además de eso, lo otro bastante duro es que yo siempre, es decir, entre mis características está el que yo no puedo estar desocupado. Yo tengo siempre que estar haciendo algo. Si no estoy leyendo, estoy explicando, si no estoy explicando, estoy escribiendo, si no estoy escribiendo, si no tengo que hacer, aunque sea cocinar, pero yo no puedo estar sin hacer nada. Me parece que cuando estoy, cuando no hago algo útil, me parece como aquel emperador romano, Tito, que había perdido miserablemente su vida si no hacía algo útil. Y estar encerrado seis meses en una celda, y de esos seis meses, cinco, sin poder leer, sin poder escribir, sin poder hablar con nadie, solo mirando cuatro paredes, es bastante difícil. Claro, no me sentía solo, me sentía con la presencia y el ejemplo de tantas personas a mi lado, que me parecía que mi celda estaba llena, me parecía que tenía a Martí, a Maceo, a Granmonte, Gómez, a Poitín, a Osvaldo Payá, a Malesa, a Baclava del Sahara, a Bolívar, a San Martín, me parece que mi celda, a Gandhi, a Luther King, me parece que no cambian más los ejemplos, y vamos, la frase, el aliento que sigue, no te rinde, continúa, no te rinda, no te puede rendir por una cuestión moral, no te puede rendir por tu familia, por tu pueblo, por la gente que te quiere, por los presos políticos de la UNPAPU y de las demás organizaciones, tiene que seguir adelante. Cuente lo que puede, y a un cuanto muera, aunque no te mande a tu familia, no puede echarte atrás. Y eso es lo que te anima a continuar adelante y decir, puede ser seis meses, puede ser un año, puede ser diez años, lo que sea, pero no me rindo, me matan, me torturan, pero rendirme, no puedo. Cuéntame, cuéntame el juicio, aquel infame tan terrible, donde estuvieron hasta larguísimas horas, donde le habían quitado el teléfono a tu esposa, que nosotros todos tratando de hablar con ella, a ver qué había pasado, cuéntame esa infamia de ese pseudo juicio que te hicieron. Mira, esa es la parte, esa es la parte que más feliz me hace sentir, por lo siguiente, en el año 2003, cuando me pidió la Fiscalía pena de muerte, y me condenaron, me condenaron a 25 años de privación de libertad, cuando traté de defenderme, me quitaron la palabra y me sacaron del tribunal, es decir, no me dejaron defenderme. Esta vez me interrumpieron mucho, los oficiales de la Policía Política mandaban al juez comunista, porque en Cuba no hay tribunales independientes, no hay tribunales imparciales, no hay separación entre los poderes del Estado, no existe un Estado de Derecho, tenemos un régimen de partidos únicos, que mantiene una tiranía peor que la de cualquier rey absoluto, de rey absoluto en la Edad Media, eso es una realidad innegada. Y en esta ocasión, con todas las interrupciones, con todo lo que hicieron, pude hablar, y te garantizo que me burlé de ello, ¿cómo me burlé? Diciéndole cosas como lo siguiente, la televisión cubana ha publicado varios videos, dos videos en mi contra, disfamando, alineando, no me permiten el derecho a réplica, sin embargo, me queda la satisfacción de que la población cubana, aunque quede desinformada, interpreta al revés lo que ve en la televisión, lo que dijeron de mí, lo interpretan al revés, como interpretan al revés cuando el régimen habla en el noticiero de grandes producciones, yo no me siento preocupado, es decir, me iba burlando de ello, le di en su cara que ellos no eran un tribunal independiente, que ellos eran un tribunal al servicio de una tiranía, le di que quien acusaba era yo, y que yo acusaba a la tiranía, y aquel que acusa soy yo, y acuso a la tiranía de fusilar, de torturar, de encarcelar, de secuestrar, de matar, de torturar, de hundir en la miseria, en la pobreza, a toda una nación, de encarcelar a ciudadanos inocentes, de obligar al cubano a robar para sobrevivir, de encarcelarlo y torturarlo después, yo soy quien acusó a los castros, a sus tribunales, aquí el que acusa soy yo, acusé al tribunal, a la fiscalía, es decir, salí con la satisfacción capital, de todas las interrupciones, le pude decir lo que en el 2003 no me permitieron decirle, le demonté la acusación, le demonté que el mismo acusador, pienso, le demonté que el acusador falso, nos estaba acusando por dos cuestiones, la policía política le ofreció lo siguiente, tiene las dos siguientes opciones, o acusa falsamente a José Daniel, o te vamos a encarcelar, si tú lo acusas, te vamos a dejar libre, y te vamos a dar una vivienda, eso lo vamos a demostrar pronto, sobre cuestión de que la pandemia esta nos permita mover la movilidad necesaria para demostrar cómo se hizo todo eso, ellos saben que lo vamos a demostrar, me están preguntando, trataron de comprar, algunas personas me están... trataron de comprar, continúa, 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 te decía, le ofrecieron casa, le ofrecieron dinero pero a los otros tres acusados, estos tres acusados los tomaron para justificar mi encarcelamiento, para que no quiera quedarse, como que era una cuestión solo contra mí, sino contra un delito infame cometido por cuatro personas, mira, nuestra lucha es pacífica, mis métodos son pacíficos, pero si por casualidad, yo hubiese tenido una pelea con ese ciudadano, con una mano amarrada atrás, y una sola mano suelta, ese ciudadano no era pelea para mí, te lo aseguro, que oía su acusación, parecía que él era una especie de Mike Tyson, y que estaba siendo embestido, por cuatro personas furiosas, y así todo no caía, se mantenía en pie, es decir, una cosa ridícula, torpe, se contradijo, los testigos negaron todo lo que la fiscalía quiso sacarle, todo lo que la policía usaron, usaron personas, presionaron personas, fabricaron testigos, que no podían ver, ni oír nada, primero porque no ocurrió, y segundo porque no estaban, en condiciones de haber visto algo, aunque hubiese ocurrido, todo eso, los mismos médicos, los mismos médicos saben, que fueron a dar testimonio allí, que estaban mintiendo, a cambio de que mentían, de una misión, el médico de la prisión de abogadores, de nombrados ya, después que testimonió, para la televisión, falsamente, a la semana, se fue de misión al extranjero, como premio, por la mentira que había dicho, todo el mundo lo sabe, está en Venezuela, el médico que sale, en el noticiero, lo pueden buscar en Venezuela, que está en este momento, cumpliendo, una misión de tipo político, porque no es médica humanitaria, en esa hermana nación, que está siendo también, víctima de un oprobioso régimen, de corte comunista, de corte de extrema izquierda, es decir, el juicio fue una farsa, fue una burla, pero, pude ridiculizarlo, acusarlo, y desmustarle, toda su historia. Me están preguntando, algunas de las personas, que están conectadas, yo les pedía, que si te querían hacer preguntas, y Ana María Figuarola, nos escribe el hino, nos escribe Mere Gildo, Jessica y Rodolfo, todos te están diciendo, finalmente, no más dictadura castrista, pero me preguntan a María, que si tienes tos seca, que tengas cuidado, ¿por qué finalmente, te dejan salir, y si tienes miedo, ya que la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, está bastante proliferado, en las cárceles? Hay una combinación, hay una combinación, de factores, que los obligó, a, a, por lo menos, nos puedan llevar a prisión, o nos maten, incluso, inoculándonos, cualquier enfermedad, y más en un organismo, bastante deteriorado, físicamente, y con la defensa, me imagino, bastante baja, después de tanta hambre, y de tantas situaciones, de estrés, y situaciones, en su real, ahora, ¿cuáles fueron esos factores? La presión internacional, la presión del gobierno, de los Estados Unidos, de organizaciones, de derechos humanos, del parlamento europeo, de muchos, de muchos parlamentos, en el mundo, de muchos parlamentos, en el mundo, organizaciones, como en el que, internacional, y de otras, muchas organizaciones, personalidades, Rosa María Payá, el exilio patriótico cubano, los activistas, en la calle, de Cuba, mi familia, mi esposa, sin tantos factores, que se vieron obligados, a sacarnos de prisión, también, incluyó, que quieren, quieren facilitarle, una cosa, a los europeos, que quieren tener relaciones, con ellos, quieren comerciar con ellos, quieren, quieren, quieren recibir dinero, de la Unión Europea, porque ya no saben, de dónde van a sacar dinero, ellos son, muy buenos, quebrando la economía, de los países, que los sustentan, fueron parte, de la quiebra, de la Unión Soviética, han quebrado a Venezuela, ellos, han quebrado, hace muchos años, la economía cubana, desde los primeros años, han acabado con todo, y necesitan, son parásitos, que necesitan, que alguien le mantenga, y estamos buscando, ver qué le sacan, a la Unión Europea, y para lograr, mantener, el acuerdo ese, o profundizar el acuerdo, que ellos quieren mantener, con la Unión Europea, pues necesitamos, facilitar la cosa, a quienes promueven, esos acuerdos, con los cuales nosotros, no estamos de acuerdo, estamos a favor del diálogo, y de los acuerdos, siempre y cuando, se respeten, de manera real, y comprobable, y palpable, de los derechos humanos, y el régimen, lo que hace es todo lo contrario, miente, engaña, saca dinero, a gobiernos, a instituciones, a organizaciones extraneras, y adentro, acá al interior, todos los días, reprimen con más crudeza, con más fuerza, todos los días, violan más, los derechos del pueblo cubano. ¿Cómo te enteras, que te van a dejar salir? Cuéntame exactamente, lo que pasó en ese momento, y cuando viste a Nelva, y cuando llegaste a tu casa, que fue lo primero que hiciste, ¿cómo te enteras, que te van a dejar libre? Mira, ellos son predecibles, no hay, no hay individuos, más predecibles, que los esbirros, de una tiranía, en fase terminal, de la manera en que te hablan, de la manera en que te miran, la cantidad de veces, que se te paren en la celda, las preguntas que te hagan, te permiten adivinar, por dónde viene la cosa, yo sabía ya, que estaban, con la soga bien apretado, pero nunca me dijeron, nada, en la mañana, del viernes, nos encadenaron, a los cuatro, pies y manos, grilletes, nos montaron en un carrojaula, nos montaron en un carrojaula, y nos llevaron para el tribunal, tribunal comunista, allí nos leyeron la sentencia, la leyeron con suspense, dijeron, que éramos culpables, y que estábamos condenados, y al final, fue que dijeron, que habían sustituido, la condena de prisión, por igual tiempo, de prisión domiciliar, yo dije, que rechazaba, la prisión domiciliar, que conmigo, era libertad total, o toda la vida en prisión, porque mi misión era, ayudar a democratizar a Cuba, y a tumbar la tiranía, que no cumplo, con las normas, que con el tribunal, no voy a firmar, no me voy a dejar controlar, voy a seguir protestando, voy a seguir manifestando, voy a continuar luchando, y que pueden hacer lo que quieran, que no van a paralizar, cuando llegamos a la prisión, habían recogido, las pocas cosas, que nos permitían tener, en la celda, la habían empaquetado, la habían echado en los sacos, las cosas que tenían, secuestradas, tenían varias cosas nuestras, secuestradas, hacía seis meses, la empaquetaron también en los sacos, nos montaron en patrulla, y nos trajeron para la casa, a mí para mi casa, y a los otros, dejaron a uno en su casa, a otro en su casa, a un familiar, ya se fue mucha vez, colocaron abandonados, en la carretera del Morro, cuando dije esto que, nada, mi hijo y mi mujer, acá en la casa, mi mujer me abrazó, no me dejaba respirar, me estaba oficiando, no me dejaba respirar, a ver, déjame ver la cara de ella, de tal manera, cómo fue, cómo fue ese abrazo, llora, 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 me apretó de tal manera, con su abrazo, y lloró tanto, de casi la escritura, mi hueso, mi hueso estaba a flor de piel, me estaba, a, la escritura, como si fuese una gacón, pero, lo hacía con amor, lo hacía con amor, lo hacía con amor, mi hijo, veo que lo dejé con tres meses, ¿qué te dijo? ¿te dice papá? ¿te dice papá? Melba, cuéntame, dime, dime, dice muy pocas palabras, y desde que yo salí, habla menos, porque parece que se siente prohibido, ya tengo, mi hijo Daniel, que es todo un héroe, por lo valiente que me ha salido, mi hija Fátima, en esta semana, voy a buscar a mi hija, Daniela Patricia, que está en Palmarito, es la niña que tengo, Julieta Rachel, una palmaritera, una santiaguera, cubana, muy valiente, que tú conociste, creo, allá cuando estuvimos por la televisión, creo que sí, y que te entrevisté acá, con tu hermano, en ese entonces, creo que tu mamá también había venido acá, exacto, y entonces, pienso tener a todos los niños, pronto conmigo acá, menos, a Marta Betis, que está en Estados Unidos, en esta situación, de los viajes, que están, está paralizado el flujo, de viajes, pasajeros, todas estas cosas, con la pandemia, esta que soltamos a todos, a tomar todas las medidas posibles, a cuidarse el máximo, a hacer todo lo posible, porque es muy peligrosa, y si se sigue viviendo en Cuba, el riesgo, el peligro va a ser terrible. Ana María, que es la misma persona, que me preguntaba sobre la to, dice, ay, qué tonta, si la esposa es doctora, después dice, qué lindo su bebé, y Juan Pane, que dice, José Daniel, es todo un líder, de los ciudadanos cubanos, que estamos en silencio, y que a veces, los que están en Cuba, que están en silencio, y no se atreven a seguirlo, pero todos lo siguen, porque hay mucha hipocresía, en ese régimen, vestidos de militares, bueno, está muy largo, a ver, Nelva, cuéntame cuando lo viste, te lo creíste, porque yo hablaba contigo, y yo decía, Dios mío, yo le trato de dar esperanza, pero a veces, yo misma no la tenía, cómo fue ese abrazo, que casi le rompe las costillas, emocionante, imagínese, que cuando sentí la patrulla, lo que pensábamos, que era que iban a hacer allanar, que se iban a meter nuevamente, en la casa, ya habían venido gente, la seguridad, y como siempre, con su casa, a no tenías idea, no tenías idea, no tenías idea, salí corriendo, para cuidar el teléfono, este teléfono, y cuando sentí el toque, ya dije, ya entraron, y cuando le veo, imagínese, salí corriendo, wow, y no podía parar de llorar, qué lindo, es que no hay palabras, no hay palabras, no hay palabras, entonces, tú no sabías, muy emocionante, yo le agradezco a usted, yo lo digo aquí público, ya se lo he dicho en muchas ocasiones, usted se convirtió en mi ángel de la guarda, no, tú el mío, le agradezco un mundo, cada una de nuestras conversaciones, cómo me daba esa fortaleza, ese ánimo, que necesitaba mucho, tan linda, tan linda, y tú a mí, porque conociste mi historia, que mi esposo murió, y demás, y yo te decía, pero lo vas a tener en la casa, pero lo vas a tener en la casa, donde esté, está muy orgulloso de usted, gracias mi vida, gracias mi vida, José Daniel, cómo me describirías a Nelva, descríbemela, si puedes, repíteme, repíteme la pregunta, que me describas, que me describas a tu esposa, si me la pudieras describir, descríbemela, oye, me metes un problema, yo pensé que tú eras mi amiga, yo soy tu amiga, tremendo, tremendo, te lo voy a resumir, te lo voy a resumir, te lo voy a resumir, de la siguiente manera, bueno mira, voy a tratar, voy a tratar, yo conocí a Nelva, yo conocí a Nelva, porque era la médico, la familia del barrio, del poblado, y primeramente, teníamos fuertes discusiones, de índole política, porque ella veía las cosas, de otra manera, sí, y era hasta militante, de la UGOTA, wow, era hasta militante, de la UGOTA, sí, y tuvimos durante casi un año, o más de un año, algunas fuertes discusiones, de términos políticos, hasta que me decían, no, 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 hábleme de su salud, y de medicina, no me hable de política, no me hable de política, yo le decía, el problema es que mi salud es política, precisamente, yo soy un animal político, yo todo lo que sé hacer, es política, yo respiro, yo respiro aire, y el aire es política, porque si las políticas medioambientales son malas, respiro aire contaminado, si las políticas medioambientales son buenas, respiro buen aire, yo me alimento de política, porque si no hay economía de mercado, hay miseria en la nación, y si hay miseria en la nación, pues me debilito, ando desnutrido, y si ando desnutrido, me enfermo, por lo tanto, todo es política, hablemos de política, y hablando de política, y hablando de política, porque todo es política, y cómo la convenciste, cómo la convenciste, ahora es más contrarrevolucionaria que tú, la convencí políticamente, y hoy lo voy a decir, creo que quien primero lo va a oír, eres tú, y tus seguidores, la convencí, y que comenzase a colaborar, secretamente con la organización, y estuvo un tiempo, trabajando secretamente, y me mantenía informado, de una serie de estadísticas, y de cuestiones médicas, que no te imaginarás, era confiable, era de la UOTC, era comunista, le confiaban en ella, participaban de todas sus cosas, yo verificaba, porque yo no me creo, la cosa si no la verifico, yo digo, ella puede ser buena, pero me puede, me puede estar mintiendo, me puede estar engañando, confirmaba lo que me decía, buena información, fui tomándole confianza, y de la confianza, terminamos enamorándola, que linda, que linda, aquí dice, están diciendo, Ana María, Julieta Padilla, dice, que bonita pareja, son una bella pareja, y que lindo el niño, dime una cosa, José Daniel, te han dicho, que no sigas haciendo, contra revolución, y tú lo sigues haciendo, viendo tu familia, no tienes ganas, de tomarte unos días, de risés, de relax, antes para por lo menos disfrutarlos, o estás decidido, de que si te encarcelan otra vez, para allá vas, bueno mira, no, yo no tengo control, yo como te dije, soy un animal político, y un animal que quiere libertad, y democracia, y respeto a los derechos humanos, para Cuba, y eso, se ha convertido para mí, en una especie, de droga, tan poderosa, de religión, tan poderosa, que me impide, planificar mi vida, quizás se me hubiese ocurrido, que iba a pasar unos días, descansando, con mi familia, viendo algunas películas, mis dos aficiones mayores, son el cine y la literatura, leyendo algún buen libro, pero me es imposible, me es imposible, porque hay demasiada miseria en Cuba, me es imposible, porque hay demasiado, odio del régimen, hacia el pueblo, me es imposible, porque hay muchos presos políticos, torturados en la cárcel, y hay que sacarlo de la cárcel, me es imposible, porque hay mucha gente, con problemas de salud, hay una pandemia, que puede hacer mucho más daño, en Cuba, que en otras partes, por la miseria generalizada, y por todo el daño, que el régimen ha causado, a la nación, y al pueblo en general, y eso me obliga, a continuar trabajando, aunque mañana mismo, me encarcelen de nuevo, aunque tenga que volver a prisión, mañana mismo. te están dando de comer, porque hoy se estaba quejando, hoy se estaba quejando, o sea, Daniel, que no le habías dado comida, Nelva, dice que no había desayunado, ¿es verdad? Es indisciplinado, es porque me he pasado el día, hablando con personas, dentro y fuera de Cuba, yo lo sé, me he pasado el día, desde que me levanté, hablando con personas, en La Habana, acá en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, en Holguín, en La Chuna, en Guantanamo, también en Santa Clara, y en Estados Unidos, y hasta en España, no tuve tiempo, yo lo sé, era un chiste, era un chiste nada más, a tu niña, Fátima, lo sé, lo sé, lo sé, a tu niña, Fátima, te contó, como, lo difícil que le fueron, sus 15 años, sus 15 años, le fueron muy difíciles, sin ti, Fátima nació, Fátima nació, Fátima nació, y creció, en la marcha, de las damas de Blanco, Fátima creció, con la dama de Blanco, Maita Beatriz creció, con la dama de Blanco, Ana Bé, que es mi hermano, pero si está ahí, Fátima, ah, no la había visto, qué linda, feliz cumpleaños, mi amor, no sabía que estaba ahí, a ver, cuéntame, cómo fue pasar, ese 15 añero, sin papi, ¿cómo fue eso? Ay, papi, yo me he salido, chico, porque, sabes que, yo te quiero mucho, que tú no, o sea, qué es tu papá para ti, Fátima, el mayor regalo que ella quería, para sus 15, era tener a José Daniel, a su papá aquí con nosotros, y no nos permitieron ni entrar, ni verle ese día, ni no nos dejaron, nos dijeron de que no, hasta que no llegase la visita, no, no había visita con él, que no estaba estipulado, que tenía que ser por el reglamento, que ellos estipulan allí, que ellos permiten. Pero Fátima, ahora lo tienes ahí contigo, que lo tienes contigo, ¿cómo fue verlo? ¿Cómo fue el primer beso a tu papá? Dice, 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 me pide que te diga, que, yo sé que ella es penosa, que le resulta difícil, no importa, la cara lo dice todo, y acá todo el mundo, le está diciendo, aquí en casa conmigo, habla demasiado. Qué linda, aquí todo el mundo le está diciendo, feliz cumpleaños, Fátima, te está diciendo, Ana María, Julieta, todo el mundo te está felicitando, Juan, Francisco, bueno, no les quiero tomar tanto tiempo, porque, tienen que pasar un tiempo en familia, Fátima, tienes un padre ejemplar, y tú eres una hija ejemplar, José Daniel, eres nuestro ídolo, de todo el exilio, de los que no tenemos el valor, de hacer lo que tú estás haciendo, y Nelva, eres un ángel para mí, y no sabes lo feliz que me hace ver, a una familia completa, que se merece tanto amor, y tanto cariño juntos, me siento como si yo fuera parte familiar de ustedes, les mando un beso bien grande, palabras finales, para toda la gente en Miami, y el exilio que te quiere, y te admira. Mandarle nuevamente, un fuerte y fraterno abrazo, mi gratitud, por toda la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento, las palabras, que animan, que nos fortalecen, y decirle, que no le vamos a defraudar, vamos a seguir luchando, por la libertad, por la democracia, por el fin de la tiranía, vamos a seguir luchando, porque los cubanos, de dentro, y del exilio, puedan abrazarse, lo que te envío, es un deseo, de que recuperes, tus libras rápido, porque como sé, que no vas a dejar, de hacer contra la revolución, que recuperes, tus libras, para por si acaso, ojalá Dios, no lo quiera, regreses a esa prisión, que tengas más fuerza, pero no sé por qué, creo que ya, te tienen más miedo a ti, dentro que fuera, porque hiciste tanto, y movilizaste a tanta gente, inclusive Europa, que le pusiste en peligro, el dinero que reciben ellos, de la terrible economía, porque no se debe, nunca, nunca comercial, con una dictadura, así que, te mando un beso, un abrazo, Nelva, un beso para ti, Fátima, te quiero mucho, y a ti José Manuel, sigue adelante, eres nuestro héroe, nuestro ídolo, un beso para ti, mi reina, para todos, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, gracias, que Dios los bendiga, a todos ustedes también, bueno, ahí los tienen, realmente, para mí, ha sido, realmente, algo impresionante, poder, tener esta comunicación, tan bonita con ellos, y bueno, a todos ustedes, les agradezco, no pude leer, todos los comentarios, Gerardo, Jessica Irodolfo, el Merejildo Morejón, Lino Lara, Chicho Pérez, No Más Dictadura, Fermín Zurita, Pedrito, Peter Hernández, si se pudo, gracias, Ferrer, salvas la dignidad, de los que no la tienen, y a ustedes, amigos, ha sido muy, inspirador, realmente, haber entrevistado, José Daniel Ferrer, Anelba Ortega Tamayo, a Fátima, su niña, que no sabía que estaba ahí, a su bebé, Daniel José, y a ustedes, amigos, nos vemos mañana, entonces, a las 10 de la noche, en María Laria, bajo la luna, y gracias, por compartirme, en mi canal de YouTube, ahora estoy en TikTok también, en mi Facebook, y en Instagram, un beso para todos, gracias.